Música Toda la información en agendaldia.net Yo me comprometí a que la Contraloría iba a ser una institución visible que la comunidad supiera a que se dedica la Contraloría ¿Qué es lo que hace la Contraloría del Norte de Santander? Acerquémosla al ciudadano, acerquémosla a los alcaldes Un saludo especial al alcalde de mi pueblo, de Villacarro Un delfo, un delito Un saludo especial al alcalde de Villacarro Saludadita también, funcionaria de la Nación Por ahí está Pepe, al alcalde de Víctor Rosario Yo les decía a ellos, hagamos que la ciudadanía, que la comunidad Conozca lo que hace la Contraloría Porque a veces vemos a las entidades de control como unas entidades lejanas Que son difíciles de alcanzar y de llegar Y entonces, estamos haciendo este trabajo Estructuramos un proyecto que se llama Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Pública y Participación Ciudadana Y nos dedicamos a acercar la Contraloría a la comunidad Para fortalecer el ejercicio del control fiscal Pero desde la comunidad Y ahora, el docente, el facilitador Les va a ustedes a compartir de pronto muchos más conocimientos Pero yo quiero simplemente decirles esto La Contraloría es un instrumento Que no cumpliría a cabalidad su función Si no cuenta con una comunidad activa Necesitamos que la comunidad nos ayude A cumplir la tarea de control fiscal Bueno, entonces digamos, y eso es como lo hacemos Ahora les van a contar ¿Cómo, mediante qué mecanismos, qué instrumentos Les da la ley, la Constitución A ustedes Para poder ejercer un control fiscal Participativo, ciudadano y social Y esa tarea del proyecto Es Fortalecimiento de Capacidades Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos cinco diplomados ¿Cuántos de los que están aquí han participado Los diplomados? Bueno, ustedes son testigos de eso Capacitamos a través de esos diplomados A doscientas cincuenta personas Entre líderes Funcionarios públicos ¿Y a dónde fuimos? Fuimos a Ocala, ¿cierto? Fuimos a Pamplona, a Chinaco, a Sarazar Y aquí en Cúpula Videntamente allá Y con este seminario Doctor, con este seminario Ya es el quinto que estamos desarrollando Hicimos una contratación Uno en presupuesto Otro en control ¿Quién me ayuda a cualquier otro? En la gestión pública Son seis Y el desarrollo social Y falta el desarrollo territorial La planeación Entonces, con este Ya son cinco Nos queda uno pendiente Que va a ser De este viernes En ocho días O sea, el dieciséis Vamos a hacer el último seminario De estos que estamos desarrollando Y que Buscaba capacitar a seiscientas personas Líderes comunitarios Y funcionarios públicos Dependiendo de cada uno de los seminarios El jueves, viernes y sábado Trajimos de los diferentes municipios De los diferentes lados Trajimos a Ciento cincuenta multiplicadores Se llama Los mejores de todo el proceso Los escogimos Y los capacitamos En técnicas pedagógicas En metodología En control social ¿Y qué más? Ayudas pedagógicas Para que esos ciento cincuenta Sean ahora Los nuevos tutores Y multiplicadores De todo el proceso De aprendizaje Entonces, ustedes dirán Bueno, ¿y esos qué van a hacer? Pues resulta que nosotros Vamos a crear Ya se está creando La Escuela de Gestión Pública Y Participación Ciudadana De Norte de Santander Ese es un proyecto Que va a comenzar a funcionar A partir De El año dos mil diecisiete Y a través de la Escuela De Gestión Pública Y Participación Ciudadana Vamos a irnos a los municipios Con esos multiplicadores Con esos ciento multiplicadores De cincuenta A capacitar A la comunidad Para que vengan De las teneras más lejanas A capacitarse En el municipio Los presidentes de junta Los asociaciones de abuelos Las asociaciones de mujeres Los jóvenes A los contralores escolares Que vamos a elegir En el 20 de febrero Marzo Vamos a elegir Los contralores escolares Para que nos ayuden A hacer penduría ciudadana A los creadores ciudadanos A eso Nos vamos a capacitar Allá Durante todo el año Dos mil diecisiete Con los multiplicadores A través de la Escuela De Gestión Pública Y participación ciudadana Y el próximo veintiuno Vamos a hacer la calzura Ya de todo el proyecto Para celebrar Que el proyecto Ha sido un éxito Nos ha dado Los resultados Esperados Eso era lo que queríamos Nosotros Que la ciudadanía Supiese A qué se dedica La Contraloría De Norte De Santander Y yo Adquirí un compromiso Con los Norte Santanderianos Y dijo Que íbamos a crear Una aplicación Una app ¿Quiénes tienen celular? Todos de estos De smartphone Si no El que no tenga smartphone Está Fuera de línea Fuera de foco ¿No? Bueno Entonces Quienes tengan Quienes tengan Estos celular Si los que son Smartphone Pueden a través De la tienda virtual Bajar la aplicación Que se llama Control LS Así se llama Nuestra aplicación Vamos a hacer El lanzamiento El día Diecinueve Que vamos a rendir cuentas Y los invitamos A todos Para que nos acampanen En la audiencia Pública De rendición de cuentas A través de esta aplicación Usted dice Denuncia aquí Si lo quiere hacer anónimo Lo puede hacer anónimo Si se quiere registrar Se registra ¿Por qué le dimos La opción De que sea anónimo? Porque hay mucha gente Que no quiere Que sepa Que es los que están Denunciando Y eso tenemos Pues ahí está Uno de los compromisos Que adquirimos Que era crear La aplicación La aplicación Está creada Y por este medio Le va a llegar A usted También Las respuestas Y en qué trámite Se va a hacer La trazabilidad Del trámite De la denuncia La que Y esto es importante Para que la gente No tenga excusas De que de pronto No Puedo denunciar Porque no tengo Cómo ir a la contraloría ¿No? Aquí está la contraloría Ahora La contraloría Les metió A ustedes Que en sus celulares En sus celulares Se les metió La contraloría Y ahí van a tener La posibilidad De presentar Todas las tiendas Y todas las denuncias Entonces los invitamos A que utilicen Esa aplicación Claro que sí ¿Cómo se llama? No Por la tienda virtual La tienda ¿Cómo es que se dice? Play Store Bueno Esa es la otra tarea De acercar La contraloría A los ciudadanos Pero Esa quiere Información Comercial Allá Para darle paso Al botón Ustedes están Ambientos No de comer Porque ya le fueron En el refrigerio Sino Ambientos De conocimiento Quiero Dejarles Un mensaje Este mensaje Lo estamos Transmitiendo Y lo vamos a hacer El próximo año Primero Queremos Que tengamos Un nuevo Concento De lo que es Es el servicio Público ¿Cuántos De los que están Aquí son servidores Públicos? ¿Cuántos Son servidores Públicos? Entonces ¿Cuántos Están vinculados A la administración? Que son empleados O contratistas Bueno Muy bien Pero Yo quiero Verterles Una nueva idea El concepto De servicio Público Es la esencia De quienes Estamos Trabajando Al servicio De la ciudadanía Y de la comunidad Por lo tanto Por lo tanto El concepto De servicio Público O de servidor Público Translaremos Más allá De la institucionalidad Todos los que cumplimos Un nuevo ciudadano El concepto De ciudadanía Pero no el concepto De ciudadanía De la cédula No No es Que es ciudadano Todo aquel Que tiene Mayor De 18 años No Démosle una Convocación De servidor Público A ese nuevo Concepto De ciudadanas Y es El compromiso Que debo tener Yo Como colombiano Como nortesantandereano Como cucuteño Como villacarense Como gramadoquero Como cucucullano Como cañero Como cucuteño De estar al servicio De la comunidad De estar al servicio De una región De estar al servicio De la ciudadanía Y de estar al servicio Del interés general Ese es un nuevo concepto Que queremos tener De un nuevo ciudadano Y una nueva ciudadanía Pero ¿Qué es lo que digo yo? Para que ese nuevo Concepto De ciudadano Concepto nuevo De ciudadanía Que servidor público Trascienda Necesitamos Que todos Estos seres humanos Todos estos Nortesantandereanos Más Los mil Que estamos capacitando El año entrante Vamos a llegar A tres mil Más mil Son cuatro mil Que esos cuatro mil Nortesantandereanos Tengan Unas características Especiales Para que puedan Trascender Ese concepto Primero Que tengan Un alto Grado De liderazgo Y entonces Yo digo Pues todos Los que están aquí Tienen esa característica Todos son líderes ¿Cierto? Si no Estarían acá Porque no Por casualidad Están aquí No es que Pasaron por un megáfono En la cuadra Señores del barrio Antonio Santos Nos estamos invitando A una capacitación ¿Qué hay? Bueno Y entonces Me voy a ir para allá No, no creo que haya sido eso Por el pronto Si no Todos los que están aquí Son líderes Tienen la capacidad De liderar De orientar Una comunidad De orientar Una organización Esa es la primera Característica Para trascender En el concepto Del nuevo ciudadano De la nueva ciudadanía De servidor público Y segundo Que tenga unas capacidades Pero no cualquier tipo De capacidades Que tenga unas competencias Es decir Que ustedes Que ya tienen un liderazgo En su comunidad Para poder hacer Que trascienda ese concepto Ustedes tienen que conocer Tener información Tener conocimiento Sobre lo que es La relación De ese ciudadano Con el Estado De ese ciudadano Con el mercado Pero ese concepto De mercado Por ahora Es nuevo Pero principalmente La relación La relación Que tiene el nuevo ciudadano Con el Estado Es decir Que sepan De gestión pública Que sepan De finanzas públicas Que sepan De control Que sepan De presupuesto Que sepan Que sepan De herramientas Este concepto Queremos De transformar La gestión pública Y queremos Que tengamos Un nuevo concepto De lo que es La gestión pública Es decir Tenemos que llevar Ese concepto Es el concepto De servicio público De servidor público A que el empleado El señor alcalde El señor concejal El empresorero El secretario De la hacienda El que Marina La monogrenadora El mensajero Que son Empleados públicos O contratistas Que están trabajando Para la alcaldía O para las diferentes Entidades públicas Tengan claro Que su función Principal Es sentirle A la gente Si nosotros Logramos Que estos Empleados públicos Desde el alcalde Hasta el mensajero Desde el que El que limpie el parque Hasta el alcalde Entiendan Que su razón Principal Es el servicio A la gente Vamos a estar Vamos a estar Imprimiéndole Un nuevo concepto Vamos a estar Imprimiéndole Un nuevo concepto Al tema De la gestión Pública Y Eso tiene que Trascender También Al nuevo concepto Que hay En el mundo Sobre gerencia Pública Y para desarrollar Ese concepto De gerencia Pública Amigos Solo Dicen los teóricos Que necesitamos Primero Saber planear Saber organizar Saber ejecutar Y saber Esos cuatro elementos Que hacen parte Del concepto De gerencia Privada Los queremos Llevar al concepto De gerencia Pública Y ustedes Señores Alcaldes Saben Que en la medida En que Logremos Implementar Implementar Ese nuevo concepto En la administración Pública Nos vamos a evitar Líos y problemas De gerencia Yo quiero darles las gracias Ahí está la aplicación Se llama Controls APTNS Norte de Santander Esa es ApTN Por compromiso Muchísimas gracias Yo espero Yo espero que les diga A hoy les saquen El mayor provecho Todavía nos queda mucho tiempo Por compartir Toda la información En